Hola a todos, les doy la super bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, las antigüedades, la historia y visitamos sitios que valen la pena descubrir. Hoy en Caminando Conmigo estamos en Laredo y vamos a disfrutar de una competición de rallies de coches antiguos. Si eres un apasionado de los rallies de coches clásicos, te va a gustar este vídeo y si aún no lo eres, ten por seguro que si ves uno en tu zona de residencia, el sonido, la velocidad y la conducción de estos coches a partir de ahora te acabarán de seducir, siempre y cuando te sitúes en un lugar adecuado para ver todo con seguridad. En fin, les cuento que este fin de semana en Laredo, Cantabria, se realizó esta excelente competición de la zona norte de España, que siguen alimentando la afición por los rallies. Es una competición de coches clásicos de escudería. El Rally Full Sleek Historic de Laredo se ha realizado los días 24 y 25 de febrero, alzando el telón de la temporada 2023. Los motores han vuelto a rugir en Cantabria, con nuevas caras, nuevos vehículos y debut de pruebas como la que aconteció este fin de semana en Laredo. Y es que ha comenzado el Rally Full Sleek Historic, una competición que reúne a la generación actual con los vehículos clásicos que tanta pasión han dejado en las cunetas en los tiempos pasados. Con 60 coches inscritos en total, divididos en tres clases, históricos velocidad, modernos velocidad y legendarios. Igualmente, la cita puso la lupa en los más de 60 coches clásicos de distintas clases, que rejuvenarán de nuevo, haciendo rugir auténticos clásicos como Renault R5, GT Turbos, los Forescore MK o incluso los Volkswagen World GTI MK1. La bandera de Cantabria se vio en los primeros capós de los coches de la temporada 2023 del automovilismo, al igual que los logos de los patrocinadores. Con Laredo como espectador privilegiado, comenzó la temporada de 10 meses de pasión por este deporte en Cantabria. Un Rallys de histórico, también llamado Rallys de clásico, es una variante de Rallys donde solo pueden competir los vehículos históricos, es decir, aquellos que tengan una antigüedad mayor de 25 años. Se compite tanto en la modalidad de regularidad como de velocidad. Los rallies históricos comenzaron a realizarse en los años 80, siendo uno de los pioneros el Rally Rallys histórico de 1982, cuando la Royal Automobile Club organizó el 50 aniversario del Rally de Gran Bretaña. En España no se comenzaron a organizar pruebas de este tipo hasta la década de 2000 y en 2008 se creó el Campeonato de España de los Rallys históricos. Lo más valioso de esta carrera es que han circulado coches con valor histórico. A histórico nos referimos por su antigüedad. Es considerado histórico un vehículo con al menos 30 años desde su primera matriculación o fabricación y que se encuentre en su estado original. El Rally es la disciplina automovilística más completa que existe hoy en día. Espectacularidad y riesgo conviven con el asfalto, la tierra, el hielo o la nieve, acompañados por la lluvia, el frío o el calor más extremo, o bajo la luz del sol o de la luna. Muchas de estas condiciones se pueden dar casi simultáneamente en muy pocos kilómetros de distancia. Velocidad, riesgo, adrenalina, tensión son rasgos comunes a muchos deportes, pero los Rallys contienen todos y en dosis muy elevadas. Todas esas sensaciones tienen un atractivo difícil de explicar. Espero les haya resultado interesante este vídeo. Muchas gracias.